¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén bastante bien y el día de hoy vamos a buscar cubos de Rubik en un Tianguis. Así que sin más preámbulo, empecemos. Por si no lo sabes, un Tianguis es un lugar donde puedes encontrar diferentes tipos de negocios, desde calzado, ropa, juguetes y muchas cosas más. Este Tianguis está en la estación La Raza, en el metro de la Ciudad de México. ¿Podremos encontrar cubos de Rubik en un lugar como este? Pues vamos a descubrirlo. Caminamos durante casi 10 minutos hasta que encontramos un negocio que vendía diferentes tipos de juguetes. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene estos cubos? ¿Qué modelo? ¿Cómo este de aquí? 150. Puedes levantarlo sin compromiso. Sí, gracias. Tengo ese, tengo el dimensional. Este es como, pierde la figura totalmente. Ajá, se deforma, ¿no? ¿Van a ver? Se deforma, ¿no? Sí. Tengo el de Greca. Ah, sí. Ay, ya. Viene así. ¿Este qué precio tiene? La pelota. Ajá. Esta te sale en 150. 140 te la pongo. ¿Esta? La pirámide esta te la pongo en 100 pesos. No, pero en 120. 120? Ok. Este de aquí sí me llama la atención. Este me dijiste 150, ¿verdad? 140 te la pongo. Para que te animes. ¿La tienes con fondo blanco nada más? Sí, ahorita la la pongo blanco. Pues yo creo que así me la llevo. Como pudieron escuchar, este tipo de comerciantes no saben mucho sobre el tema, lo cual es bastante comprensible. Aunque creo que el puzzle que compré estuvo algo elevado de precio. Aún así, no me arrepiento de mi compra. Al final del video le haremos una pequeña review. Por lo tanto, sigamos explorando. Caminamos casi 5 minutos hasta encontrar un segundo negocio de juguetes coleccionables. Hola, buenas tardes. ¿Cómo qué precio tienen tus cubos? ¿Como este de aquí? ¿El mirror qué precio tiene? 90. Ah, todos los de ahí en 90. Ok. Lo tengan 3x3, lo tengan 2x2. Es el único que cambia es porque trae la caja de plástico. Ah, ok, sí, la del cilindro, ¿no? Ajá. Ok, y la pirámide de engraneta, ¿en cuánto? Esta te dejo en 180. ¿En 180? Esta te vale 170, el 2x2. Ah, sí. La pirámide de engraneta te le da con 180. Es el último que me atiende. Oh, ya. ¿Y la pirámide de chiquita? 90 mil. Es como Maya Part 6, es coleccionable. Ah, ok. ¿Y el gatito? 130 o el corazón. Es un 2x2, es un 3x3. Ah, ya, por la envoltura. Bueno, gracias. Sí, por nada. Los precios de este negocio eran muy parecidos a los del negocio anterior. Y como pueden notar, el señor dominaba un poco más el tema de los nombres de cubos. La variedad de productos era más extensa que el negocio anterior, pero no tanta. No tienen mucho catálogo disponible. Aún así, la atención me pareció muy buena. Así que continuemos recorriendo este tianguis a ver qué cosas encontramos. Caminamos casi 15 minutos hasta que encontramos el último negocio con figuras y otro tipo de juguetes. Y miren lo que encontramos. ¿Tus cubos en cuánto los tienes? 25. ¿5? ¿Y estos chiquitos? ¿Y los que ya vieron 10? Actualmente me arrepiento de no haber comprado uno de esos cubos gigantes, ya que su precio de 25 pesos o poco más de un dólar no me pareció nada costoso. Sin embargo, creo que por estar grabando me puse nervioso y no supe qué hacer. Caminamos otro par de minutos, pero lamentablemente fueron todos los cubos que encontramos. Y bien amigos, este fue el único puzzle que conseguimos. Es de una marca genérica y por eso aquí dice Magic Cube. Y de las dos versiones que existen, nosotros encontramos la base blanca, que obviamente es una versión dodecaedro de la famosa Rainbow Ball. Así se ve al lado de un 3x3 y de hecho creo que es más pequeño que un Megaminx. Mide 3 centímetros por lado y su mecanismo es muy ligero. Porque en su mecanismo no tenemos los clásicos tornillos ni un núcleo, es una simple esponja donde las piezas entran a presión. Estos pentágonos de colores no son stickers, es plástico tintado directamente. Su esquema de colores está organizado diferente a los colores del Megaminx convencional. Y bueno, obviamente es un rompecabezas que incluso una persona no relacionada con los cubos de Rubik podría resolver. Ya que como pueden notar, tiene movimientos bastante intuitivos. Por su calidad, su precio me pareció algo elevado. Pero también hay que considerar que no es tan común verlo en tiendas especializadas de cubos de Rubik. Así se verían mezcladas sus piezas, no voy a negar que se ve bastante bonito así escrambleado. Y bueno, no perdamos más tiempo, vamos a resolverlo de una vez. Y bien amigos, me hubiera gustado mostrar mejores tomas. Pero entiendan que grabar en un lugar como este es algo complicado. Déjenme en los comentarios si ustedes también han comprado cubos de Rubik en un tianguis. Y no me enrollo más. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias.